Quiero darle la bendición especialmente a Renato Guedes, nuestro ilustrador y pintado. Quiero darle la bendición también a Chávez Ramírez, de la ciudad de Bogotá. Y muy especialmente a todos ustedes, para hoy tenemos alumnos muy especial preparados, que tenemos a el señor Margo Vargas que va a estar dibujando, va a estar pintando un cuadro en vivo, vamos a tener este espacio a directivo músico de la ciudad, de notación porque es muy especial. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.